Ahora vamos a ver un jueguito llamado Rogue Invader Es un juego de disparos y estrategia táctica Que a primera vista utiliza un estilo visual parecido al Game Boy monocromático Yo pensaba que era escala de grises Pero resulta que si pones atención y te fijas bien bien En realidad utiliza una matriz de puntos Entonces cuando algo está muy oscuro es completamente negro Cuando algo está muy claro es blanco Y la escala de grises está hecha con puntos Y entonces gris claro son los puntos muy separados Y gris oscuro son los puntos más juntitos Y así es como crea este look Que lo hace bastante original y diferente a lo que uno está acostumbrado Sinceramente de no ser por este tipo de gráficos Tal vez no resaltaría entre otros juegos que están más o menos por el estilo Y si bien el control tarde un poquito en acostumbrarme Y en entender las reglas de ocultarme y disparar y así Una vez que juegas un par de veces Ya es como que Ah órale Así es Y empieza a agarrar tu chiste Y no es nomás llegar y disparar Esconderte salir y disparar Como en el Blackthorn Un clásico de las computadoras que yo jugué en Super Nintendo también Y otro que se llama Rocket Birds Que tiene una dinámica similar De que te ocultas, sales, disparas, te vuelves a ocultar Aquí además Puedes ir juntando cosas Como armas Armaduras O hasta cuando cae esa explosión del cielo Puedes agarrar piedras, minerales Y enviarlos a tu nave Te dan unos Teletransportadores que puedes utilizar Para enviar recursos a la nave Y entre misiones Puedes por ejemplo Analizar los minerales Y las armas de los enemigos Y ya los terrícolas pueden crear Las armas alienígenas Y Algo que sucede también es que Cuando derrotas a un enemigo Puede que su arma se rompa Y no la puedes agarrar para usarla en ese momento Pero Ya en la nave de los humanos La reparan Y puedes utilizarla para tu Tu siguiente misión O si te mueres Y mandan a otro soldado La historia está bien curada Ahorita te la voy a mostrar Y aunque empieza medio seriezona Luego te das cuenta Que este es un juego Que no se toma muy en serio a sí mismo Y aunque los aliens Se parecen precisamente A los extraterrestres de la película Alien El octavo pasajero De repente se agarran a decir pendejadas Tiene un sentido del humor Que se agradece No está muy over the top No saque unas curotas Acá de que No mames Pero está Bien Y Lo que importa aquí Lo del gameplay Es que es un poquito lento Y bueno Si estás acostumbrado A no sé Metal Slug y la chingada Pues Tal vez no va a ser lo tuyo Pero Si de veras dices Ok Vamos a ver Vamos a jugarlo Por lo que es Y de veras Me voy a tomar el tiempo De aprender a jugarlo Pues ya está bastante Interesante Irijillo Jugando el tutorial Todavía no lo entendí Y leyendo en opciones Toda la bola de teclas Lo que hacen Como que Me pareció engorroso En su momento La neta Y si me morí Más o menos rápido En la primera vuelta Pero Perdiendo Muriéndote aprendes Echando perder Se aprende Y ya Esta es la segunda vuelta En la que entro Y avance bastante más La primera vez De hecho Me mató Una de esas Explosiones Que caen del cielo Se supone que Tu propia nave espacial Está aventándoles Bombardeos Pero No tiene la locación Bien bien Y Pues por accidente Te puede pegar a ti Y Bueno También Aparte de simplemente Disparar Se supone que Estos animales No escuchan muy bien Que digamos Y puedes caminar En cluquillas Cerca de ellos Sin meterles un Putazón por la espalda Más adelantito Vas a ver Que hago eso Para Correr Tienes una barra De estamina Y esa barra Se consume más rápido Si cargas muchas cosas Encima O sea Puedes cargar Tu pistola Terrícola De balas infinitas Más las armas Que le robas A estos cabrones O las que construyen Los científicos después Y Puedes tener Las Magazines Las balas Y Todo eso Se va juntando Y te va Dando más peso Y entonces Pues Que ya Ni siquiera Puedas brincar Además De esos Pinches enemigos Están estas Chingaderas Que parece Que son Nativas De este Planeta Que Pues te comen Y Bye bye Verde Y aparte El El rey De los alienígenas Hace comentarios Bastante Mamilongos De vez en cuando Que le dan Pues un estilo Único Y disfrutable Y divertido A Este juego Algo en particular La historia Aunque empieza Tipo Star Wars Star Trek Esas Chingaderas No tardas mucho En darte cuenta Que es una Tontera De hecho Estaba viendo La película Dune En HBO Max O en Prime Video No me acuerdo Ni en donde Tengo tres servicios De streaming Pero Ahí te ponen Pues así La flotilla Espacial Épica Y la chingada Y bla 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 Y que tienen Un Imperio Intergaláctico Y la fregada Y entonces Aquí te ponen Algo así Similar De que Los terrícolas Están destruyendo La flotilla Espacial De estos cabrones Pero ya Para chingártelos Tienes que ir al planeta Y no pueden Atacar al planeta Directamente Por el escudo Que tiene a su alrededor Pero un soldado A pie Si puede Penetrarlo Y de uno en uno Van a ir enviando Cabrones Para tratar De chingárselos Y Pues por lo menos Trata de justificar Por qué no hacen Un ataque Pasadísimo De lanza Duna Entonces Aquí te ponen Al típico Comandante Series A1 Y la chingada Y la bola De soldados Dispuestos A Todo Con tal De cumplir Su objetivo Su llamado Al deber Y En cuanto Sale el alien El rey De los extraterrestres Estos Ya es como Que Ya cambia La dinámica De como Va a seguir El pacing Del juego Entonces Bueno Yo no he jugado Tantos títulos De este tipo O sea RTS Y la chingada Y hay Hay unos Creo que Hay uno Que se llama Mutant Zero Y hay otros Así donde Los humanos Somos los invadidos Por aliens Y tenemos Que Pues Buscar la manera De chingartelos Y como No tenemos Su Tecnología Super avanzada Pues tenemos Que utilizar Guerra de guerrillas Estrategia Entrar y salir Y la chingada Pero ahora Nosotros Somos los invasores No más Que se supone Que tardaron Un chingo En llegar a ese planeta Los seres humanos Y entonces Se acabaron Los recursos Y es por eso Que tú tienes Que andarles Mandando A la nave Nodrisa Lo que te encuentres Y Pues aquí ves Que hasta los Bueno Se supone Que no Funciona Con humanos Muertos Y extraterrestres Enteros Pero si puedes Enviar Pedazos Como Se supone Que tienen Como un tipo De bioarmadura Entonces Si agarras El puro cráneo El casco Biológico Lo puedes utilizar O el torso De ellos Y también Si hace más daño Pegarles en la cabeza Que pegarles En el torso Que pegarles En los pies Por ejemplo Si le disparas A los pies Puede que falles Hay una probabilidad Del 50% Que no le atines Pero si si les das Haces que caminen Más lento Algo me recuerda Más o menos Al Resident Evil 1 El remake Que si a un zombie Le disparas En las piernas Puede que le reviente La rodilla Y ya se tenga Que arrastrar El pinche zombie El resto Del juego Y Es más fácil Pasarle por un lado Pero si se te olvida Que Que no lo terminaste De chingar Y le pasas Por un ladito Medio cerca Te muerde el tobillo A la verga Y es medio Enfadoso Si me caía Regordo Eso de que Tenías que quemarlos A huevo O Explotarles el cráneo Disparándoles Con un escopetazo Y no todo el tiempo Les explotaba Se acocura Que el alien aquí Eh No sabe decir Todo Porque Por ejemplo Ellos no tienen Orejas Entonces usa Receptores de Auditivos O no se como Y en lugar de manos Dice Agarradores digitales Y le mete Un estilo mamilón Aquí Ya puedes ver Que utilizan La matriz de punto Y todo más Fácil Y Por aquí Hay una opción Para moverle El contraste No más que no le moví Porque a mi parecer Así se miraba Muy bien Entonces Te metes a los menús Y Esta fue mi primer Vuelta Pues no tenía nada Pero ya después Puedes agarrar Granadas de fragmentación De shock Puedes agarrar Las armas Que Que mandaste Para acá Como el rifle Normal de ellos O el sniper rifle Más adelante Y No he logrado Modificarlo Para que me dé Más poder El arma Que le quepan Más balas O la chingada Pero ahí va Más o menos Y conforme vas Explorando el mundo Te van diciendo En archivos Más cositas Sobre el mundo En el que estás Y Pues tips Para que Tu siguiente Mandada de un guacho Para allá No termine Tan rápido Entonces Si te gusta Esto De meterte A menús Y la chingada Y ir mejorando El equipo Y la fregada Pues todo Fine Hay juegos Como por ejemplo El contra 4 De nintendo 10 Que para mi Es un puto Juegazo A la verga Que es pura habilidad Realmente Casi no mejoras Y En la primera misión Puedes agarrar La metralleta Máxima O el elza misil Máximo Y Pues ahí si Dependeres Tu el control Y a la verga Pero aquí Conforme van Mejorando Y mejorando Y mejorando Llegas un poquito Más lejos Y otra cosa Es que Cada vez Que juegas Cambia el terreno O sea Va a haber Diferentes Formaciones de roca Para esconderte Y edificios Donde Estén los alienígenas Esperándote Y la chingada Y en la historia Justificaron Que es que Este planeta Tiene una geología Extremadamente activa Y que Los seres Nativos Del planeta También Aprendieron Como Adaptarse En chinga Para poder Construir cosas O mover Sus edificaciones Y así Muchos juegos Ya utilizan Eso De Que cada vuelta Es diferente Pero pues aquí Por lo menos Trataron de Con un tipo de historia Decirte Eh wey Pues es Así está el pedo Aquí estos aliens Les alcanzan Disparar por la espalda Y el daño Es mucho más Pero de la misma forma Si a ti te llegan A pegar por Detroit No te No vas a salir Librado Tan O sea Con menos daño Ahí tu puedes ver Mi Mi armadura Mi salud En medio bajo Y El poder Que Que tengo En mi Rifle alienígena La primera Es que Me chingué Una de estas madres Me quedé Como que Que pedo Pero puedo Mandarles El material A la nave Y seguir Con el mere Que tengo Vamos a seguir Explorando Y Yo creo que Aquí la cagué Porque quería Destruir esos barriles Para ver Que tenían adentro Y nada Que no me explotaron Para chacalearme Y ya de ahí No crees que Tuve muchas ganas De Seguirle Lo que me gustaría A mi Es Cuando hay Varias cosas tiradas De un De alguna manera Rápida Poder elegir Que agarrar Y que no De otra forma Cuando son tres cosas Y la de arriba No la quiero Me tengo que meter A un menú Aplastando Tap Y ahí elegirlo Y Cuando hago eso Puede que Los bombarderos Estén a punto De mandar Una Un pinche Misil Encima de mi No me di cuenta Y es precisamente Así como Me morí En esta Ahí ves Que cayó Esa madre Pero no salió Nada No salió Ningún mineral O alguna roca Que Que me sea útil Por el momento Pero pues Así estamos Presionando La Segunda tecla Puedo Digo El clic Derecho Puedo apuntar Para que sea Más directo Al tiro Donde lo quiero Y Igual puedo correr Y disparar Pero es muchísimo Más fácil Fallar Si le hago así Como muchos juegos Del género Uno de los últimos juegos Que tiene esa dinámica Que yo jugué Fue el Wildlands Go Recon Wildlands Que de hecho Casi siempre Apuntaba Pero conforme Vas avanzando El Pues lo mismo De que te haces mejor Y Agarra más habilidades Puedes hacer que Que ya no rieguen Las balas Tan a la quinta Verga Cuando corres Y disparas Que pues la letra No debería ser Tan así Es como por ejemplo Cuando usas Un escopeta En un juego De disparos Genérico Si está bien lejos Del cabrón Y disparan Casi no le haces daño Y güey En vida real Si te tiran un escopetazo Y estás a 50 metros Te vas a morir A la verga Pero pues Los videojuegos No tienen que ser Completamente realistas Simulaciones La chingada Lo que se trata Es que sean divertidos Pues Y Si bien Algunas veces Se pasan de lanza Con ciertas cosas De la física Eventualmente De tanto que La raza los juega Eh Ya es como que Se vuelve un Una característica común Y ya no lo hacemos Tanto De pedo En fin Si quieres calar Este juego Te voy a dejar El link Aquí abajo En la descripción De este video Para que vayas Y le pegues Una checada Yo soy El Gamer Cosplayer Muchas gracias Por verme Y ahí nos checamos Después Al rato